Chico, buenos días, vamos a trabajar un día, no haré más, un día era un mes, vamos a tener primero nuestras consideraciones productivas, ojo, usar el producto social, mire, aplicarnos el calcio de frío, aplicar nuestras manijas para evitar cualquier tipo de enfermedad, verdad, y que más demandemos que nos proteja. Nosotros vamos a hablar sobre, qué hemos trabajado, Chico, sobre el número de interés, qué digo que hemos trabajado, hasta que a 0, hasta que en medio de la confianza, el proceso de transigir, pero ahora, Chico, es que es un espero, que es eso, que es un espero, que es el camino de la vida, quien dé, que es el producto dental, y que es la salud que nos permite. ¿Cómo lo celebramos? 290 años, 25 años. ¿Cómo lo ponemos en el tránsito? Ya tenemos las fotos que se han hecho para el tránsito. Vamos a ver, así, el efecto de nuestra atención. Vamos a investigar, vamos a hacer una entrevista para que no se le ponga por. ¿Tal? ¿En qué concepto chico? Vamos a hacer una entrevista, nosotros vamos a plantear para hacer una entrevista. Vamos a descubrir nuestra entrevista. ¿Qué es la entrevista? Que un reportaje tiene pasos, que ya lo hemos trabajado la semana pasada, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, entonces nuestra clase de hoy día es analizamos casos de buenas prácticas de respecto a la diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, chicos, regresando a nuestro tema, vamos a analizar casos de cuándo tenemos que solucionar, dar una salida. Esa es una situación, ya. Y, al darse vida una situación, se llama un problema moral. ¿Qué es un problema moral? Es una situación eventual, una circunstancia de cuándo tiene que decidir lo más justo y correcto. De tal manera, nosotros sabemos que hay consecuencias y no estamos adecuadamente, ¿verdad? Tenemos que seguir en contacto de la audiencia y aquí, ya. Es un problema moral. ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá está nuestro tema moral. Acá está nuestro tema moral. Se trata de una... dos amigas, Nicole y Tervalet, pero se trata de dos amigas, Nicole y Fabia. Así que ella, una de ellas, Fabián estaba molestando a un hombre barra de color y ella tuvo una de las que le va a decir a su madre, a la primera chica y que lo va a llevar a testigo a Nicol. Y Fabián le dice a Nicol que no vaya. A los pies de Fabián le dijo a Nicol que no vaya, ¿cierto? Y se iba a continuar a hacer a testigo y le dejaba a testigo a su amiga. Entonces, esa decisión es un problema. Porque hay gente que tiene que hacer que a la gente se ponga un polvo a testigo. A la gente se ponga a testigo, ¿verdad? Para la gente, en la misma manera, tenemos que evitar que la gente se ponga a testigo. Porque la gente se ponga a testigo, ¿no? Y evaluar si son responsables, si son responsables, si son responsables de una solución, de hacer parte o apoyar en una solución. Entonces, acá vienen las preguntas que ustedes van a tener que resolver en base a la explicación. Entonces, el dilema es de tratar de hablar y defender los derechos de los libros propios. Entonces, acá hay una postura, chicos. Contarles de hablar los papás de Flavia. Y si usted no ha visto nada. Por cierto, no, la dirección de Nicol. Entonces, vamos a leer recursos. Acá están, chicos. Acá también hay un dilema moral. Otro dilema. Ustedes van a hacer una referencia de cómo podemos... Una referencia de cómo se puede actuar, chicos. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, continuamos. Y lo que van a hacer es leer párrafo por párrafo. Y van a considerar algunas ideas que le pueden servir para dar respuesta a cualquiera de estas dos posturas. Bien, chicos. Y finalmente, ustedes van a escribir en su cuaderno, ¿qué harías tú si fueras Nicol? ¿Y por qué? ¿Qué harían? ¿Y por qué justifica la razón? ¿Verdad? Porque lo que hizo Flavia es una falta de respeto. Y el respeto es para todos. Nosotros. La persona. Los... Nuestro reto es arqueológico. Las nietas patrias. Para todos se requiere respeto. ¿Verdad? Para comportarnos. ¿No es cierto? Dos mil fuerzas. Muy bien. Porque hay formas de respetar. Por ejemplo. No burlarse de alguien que esté santo o de una danza peruana. ¿No es cierto? O por su color de piel. ¿Verdad? Muy bien. Ahora que estamos cerca de celebrar nuestras fiestas patrias, chicos. Vamos a ver en su cuaderno estas preguntas. Y me va... ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Por qué los peruanos y peruanas celebramos la Universidad de la Fiesta Patria? ¿Qué harías que te sientas orgulloso? ¿Verdad? ¿Qué sería? ¿Cómo los festejan? ¿Comiendo? Celebrando. ¿줘 Hazels o cuidando. Seguimos a pasear. ¿Conalts. ¿Verdad? ¿Verdad? Siendo partícipe de alguna manifestación culturales. ¿Visita algún lugar? ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego finalmente me responden a esta lista de conteos. Chicos. Ya. vamos a tener que trabajar acá todito para poder resolverlo ya entonces está práctico ¿verdad? es un dilema en el cual ustedes tienen que decidir para poder encontrar una respuesta pertinente justa, adecuada pero sin apresuramientos sabiendo las consecuencias que uno tiene que que asumirlas entonces le voy a repetir ¿y qué me van a enviar chicos? acá está me van a expresar su punto de vista acerca de los retos y desafíos que tenemos los peruanos para convivir frente al caso de la situación de Nicole y Flavia ¿verdad? muy bien chicos nos estamos viendo, cuídense